Pues, buenas noches a todos, antes de nada, muchas gracias por participar de esta nueva actividad de la Feria del Libro de Murcia. Ellas son Raquel Lansero, Maika Rivero y Fernando Marías, y vienen a decirnos que dicen que no hablan las plantas. Es una antología poética preciosa, que creo que más que nadie vosotros podéis explicarnos. Bueno, yo ya digo que hay una anécdota sobre el nombre que tenemos por ahí. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, es un lujo estar tan excepcionalmente bien acompañada. Felicidad, se queda corta. Por un lado, Raquel Lanseros. ¿Qué se puede decir para presentar a Raquel Lanseros? Una sola frase, es la mejor poeta española de nuestro país. Ahí queda. ¿Y qué puedo decir de Fernando Marías? A mí es que, claro, me puede el cariño, pero también la admiración, en muchos casos. Pues voy a decirlo así, a nivel anecdótico. Es el autor de la novela que más me impactó en la adolescencia, Esta noche moriré. Y luego aparte, tenemos a una persona que es uno de los principales motores culturales de nuestro país. Cuando todo el mundo se empeña en ser escaparate cultural, Fernando sigue la brecha siendo un motor cultural. Así que, con infinito agradecimiento a los dos, estamos más que encantados de recibirles en la feria del libro de Murcia, con esta joya dedicada, que además tienen un trabajazo detrás, del que tenemos muchas ganas que nos cuenten. Dicen que no hablan las plantas de editorial Anaya. Raquel, Fernando, es un libro, pero da la sensación de que es más, solo un proyecto, ¿no? Es algo como más grande. Bueno, pues voy a empezar. Sobre todo lo que quería pasarte la palabra es que hoy estamos viviendo un día de gran alegría porque el retorno de Raquel a Murcia nos ha contagiado a todos de felicidad y de alegría y estaba por las calles como en la canción de Gustavo, corriendo al hada por las calles. Estás encantada de la vida de estar aquí. Y entonces eso nos permite, pues yo creo que transmitir un poco esa alegría. Yo me he quedado un poco así, no porque el libro no lo dijera más, sino porque me ha asustado que de adolescente le llegas a esa novela, ahora sí, ha salido así. Pues es que además siempre cambio el nombre de la novela. No. Esta noche voy a morir, esta noche moriré. No, 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 pero lo has dicho muy bien, pero a mí lo que me he puesto, me lo he puesto, me lo he puesto, me lo he puesto, un poco, en fin. Bueno, pues ¿cómo lo contamos? Dicen que no hablan las plantas, es un proyecto que existía antes del confinamiento y antes de la pandemia que desarrollamos, ejecutamos, hicimos a lo largo de aquellos meses complicados en que la búsqueda de los poemas se iba haciendo, íbamos buscando poemas, íbamos buscando autores, íbamos, pero sin poder establecer una comunicación real y con la curiosa paradoja de estar encerrados, pero a la vez elaborando un libro en el que se trata de gozar la naturaleza, el amor a la naturaleza, el amor a lo que nos rodea, etcétera, etcétera, etcétera. El libro lo que cuenta, o como se podría resumir en un puñado de palabras, es una reunión de 52 poemas de todos los tiempos en lengua española de ambas orillas del océano en las que autores y autoras de distintas épocas hablan de la naturaleza para que nosotros lo organicemos en las cuatro estaciones del año. Y bueno, pues el criterio que se fue eligiendo, yo creo que lo cuentas mejor tú, cómo se fueron eligiendo los poetas, los poemas, aquel mar de poesía que nos fuimos poniendo alrededor de la vida para seleccionar finalmente. Sí, porque gracias Maika por tu generosidad y gracias Fernando por especificar la felicidad que tengo por estar hoy aquí en Murcia, que es verdad, y además presentando un proyecto tan querido. Nosotros, tú has dicho la palabra proyecto, más que libro, nosotros lo titulamos una propuesta poética, que es una forma de decir que efectivamente queríamos exceder los límites de un libro. Realmente nos propusimos, y el confinamiento es protagónico porque estábamos sintiendo la misma claustrofobia que sentíamos todos, alejados de la naturaleza, alejados de la luz, y de pronto nos propusimos glosar la naturaleza para los jóvenes en la boca de los mejores poetas que han habitado la Tierra y que han escrito en español. Esa era una búsqueda que lógicamente nos tenía que llevar a ambas orillas del Atlántico, más a la otra orilla, porque nosotros somos apenas un 10% en realidad, con el español que a veces nos olvida. Y nos pusimos a bucear entre poetas con una única consigna, digamos, por parte de Anaya Infantil y Juvenil, que han apostado por un libro de poesía en unos tiempos tan difíciles, y que en ese sentido estamos muy satisfechos y agradecidos, y era que el libro tenía que ser compuesto por poetas libres de derechos de autor. En 2020 eso nos llevaba hasta 1940. Nos hicimos expertos, digamos, éramos casi necropoetas, porque no sabíamos la fecha de defunción de todos. Decíamos, Miguel Hernández por dos años, Manuel Machado por siete, Gabriela Mistral por doce, digamos, en nuestra búsqueda, Juan Ramón Jiménez tampoco, y de pronto fue muy interesante porque eso nos llevó a sumergirnos en poetas de finales del siglo XIX, que a lo mejor de otro modo nos hubiésemos centrado más en el siglo XX, propiamente dicho, y buceamos en orígenes poéticos desconcertantes en el sentido de que son deslumbrantemente actuales. Y lo que descubrimos, en una primera selección que teníamos, para los 52 teníamos una selección aproximada de 200 y pico poemas, que íbamos como juntos descartando, ¿te acuerdas? En una mesa, cuando ya por fin abrieron el confinamiento estricto, ese primero, ya a finales de junio nos pudimos juntar físicamente, en el año 2020, nos juntamos en la ciudad de León y hacía buen tiempo nos pasamos un día entero en la calle, sentados por las mesas de los bares, extendiendo nuestros folios y pensando en el relato interno del orden de los poemas. Porque les podemos asegurar que en el libro no sabemos los aciertos que puede atesorar, digamos, pero sí sabemos que no hemos dejado prácticamente nada al azar. Y investigamos incluso cuál era la semana del año, que al menos en España, lógicamente, no en Chile ni en Argentina, tenía más probabilidades de nevar. Y es la tercera semana de enero. Y en esa colocamos la ejaculatoria a la nieve de Amadonero. Sí, el gran Amadonero, que es un templo en México, en toda América, en Uruguay, donde murió. Y fuimos construyendo un puzzle a base de un relato interno que excede incluso los propios límites de circundar la Tierra, digamos, dar la vuelta al Sol, circundar la Tierra al Sol, durante 52 semanas, y que tiene un relato interno que nos habla también de los sentimientos y de los estados de ánimo que experimentan los seres vivos que pueblan este planeta a medida que giramos cíclicamente todos los años en esta rutinaria pero emocionante vuelta al Sol. Y vamos mezclando el invierno físico con el invierno metafórico, la primavera física con la eclosión de alegría que todos los seres vivos sienten cuando se da, el otoño con su inevitable sentimiento de pérdida, las hojas cayendo con los años pasando, el verano tórrido con la pasión y con la celebración de la vida, de muchos poetas que siempre la poesía, a veces saben ustedes que tiene el sanbenito de ser triste, cosa que no es cierta en absoluto, la poesía acompaña, digamos, cualquier estado de ánimo que un ser humano pueda tener, y hay muchos poemas celebratorios, hay muchos poemas ímnicos, muy mediterráneos además, lo de los poemas celebratorios, muy alrededor del mediterráneo se ha dado ese tipo de poema. Y fuimos hilando un libro que nos pareciese que tuviese también un sentido interno. También en la selección de poemas, no les vamos a engañar, no es completamente azarosa, sino que hicimos un intento literario y social y político de que estuvieran presentes los hombres, las mujeres, las diferentes profesiones, los diferentes países de nuestra América, los diferentes siglos. Tenemos, por ejemplo, una poeta sorana de la Trinidad, que es un descubrimiento relativamente reciente dentro del ámbito filológico, que estamos acostumbrados a enunciar los poetas místicos, San Juan, el Fray Luis, Santa Teresa, y de pronto tenemos a Sorana de la Trinidad, que es un descubrimiento bastante reciente. Fuimos de pronto componiendo un puzzle en el que estuviese mezclado, lo consolidado con lo sorpresivo, por decirlo así. Todavía no conozco a nadie, y conozco a gente que sabe mucho de poesía, que me haya dicho, conocía todos los poemas. Todo el mundo, por versado que esté en la poesía, se encuentra con algún poema nuevo y con algún poeta nuevo. También fue para nosotros muy importante la calidad de los poemas. Queríamos que todos los poemas, independientemente de su estilo, porque es un libro muy ecléctico desde el punto de vista formal. Hay poesía más surrealista, hay poesía más hermética, hay poesía muy clara, hay poesía tradicional, hay ritmos, hay estrofas, hay verso libre, está todo mezclado como en una especie de cajón desastre como el propio mundo, así como las mariposas le van sucediendo a Danilo, pues en este caso los autores de los poemas se van sucediendo en un orden que no es previsible. El hilo es más seguramente narrativo que bibliográfico o filológico, eso al menos pretendíamos. Claro, es que la idea de que fuera cronológico nos echaba para atrás, porque de alguna manera nos parecía que estábamos perdiendo el elemento sorpresa. Yo creo que un libro de estas características, si de pronto tienes un poema de una autora argentina del siglo XIX y pasas a un autor español del siglo XVI y pasas allá y a un autor, a Lorca, pues eso va generando una sorpresa porque en cada página dices que me voy a encontrar. Queríamos que hubiera un desorden cronológico muy estudiado también y queríamos que el libro formara lo que es, porque tal vez es el momento de enseñar un poco cuál es el criterio. Lo enseño así porque hay que hablar de la colaboración, la presencia, el protagonismo de Raquel Lagartos, ilustradora estudiana, que se planteó ilustrar todo el libro. Fue un planteamiento muy bonito porque el libro está ilustrado por completo, desde la esquina superior izquierda de la primera página hasta la esquina superior derecha de la última página. Todo está ilustrado y la idea era que a su vez la ilustración fuera generando una narración, pero no solamente ilustrar los poemas, sino generar una narración paralela que fue estableciendo su propio trabajo y fue un lujo. Es decir, nosotros hablamos de lo que hicimos, los poetas están ahí, por supuesto, son lo principal, pero realmente el tronco que armó con todo ello Raquel Lagartos yo creo que fue un trabajo muy impresionante. Luego también hay una cosa que creo que también hay que hacer alusión a ella. El libro se cierra con una, lo único, bueno, no ilustrado, porque también está ilustrado, las biografías de los poetas, bueno, tiene hojitas, o sea que está ilustrado. Una cosa que nos planteamos fue reventar la idea de la biografía convencional. Antonio Machado nació en Sevilla en 1885, eso lo queríamos reventar. Así que buscamos en la biografía de cada autor aquellos elementos que nos parecía que eran los más potentes dramáticamente y a la vez los más expresivos para hacer una suerte de micronovela en el caso de cada autor que conforma un librito de micronovelas que yo diría que muy hermoso que esperamos que cumpla la función de que quien se haya sentido interesado por el poema vaya a buscar al autor correspondiente para saber qué se dice de él y como principio para luego buscar más cosas. En estas biografías descubrimos muchas cosas porque como dices evidentemente tú sabes mucho más de poesía pero a mí hay muchos nombres que no conocía y me resultó muy tremebundo ver cómo hay muchos cuántos autores cuántos poetas cuántas poetas están reunidas por la miseria por la desdicha por el dolor por el suicidio yo creo que mejor que contarlo a mí me gustaría leer alguna de las de las de las microbiografías por ejemplo esta que me encanta me encanta leerla siempre porque me parece que es como una película de un gran melodrama José Asunción Silva 1865 1896 en el naufragio donde casi muere ahogado José nunca les vamos por el apellido eso nos parece que es un elemento importante de cara acercarlo a los lectores jóvenes no queremos que Antonio Machado sea don Antonio Machado sino Antonio no queremos que Federico García Lorca sea otra cosa que Federico y no queríamos que José Asunción Silva fuera otra cosa que José José en el naufragio donde casi muere ahogado perdió los manuscritos de sus poemas desgracia ilustrativa de su vida de frustración desasosigo y miseria fracasó en cuantos trabajos y negocios inició y sufrió la incomprensión de la clase alta a la cual pertenecía sin embargo gracias a su relevante obra hoy es unánimemente considerado poeta esencial de la literatura colombiana el penúltimo día de su vida pidió a un amigo médico que le rotulara sobre el pecho el mapa del corazón al siguiente amanecer apoyó contra ese dibujo de piel el cañón de un revólver y apretó el gatillo tenía 30 años sorprende mucho que haya tantas biografías tristes tremendas y terribles en este libro es muy difícil encapsular la poesía como algo separado de la vida normalmente quien quien escribe bien ha vivido mucho en general o muy intensamente que no sé si es lo mismo pero es igual como diría Silvio Rodríguez que acaba de estar tocando en Madrid a mí me gusta mucho esta biografía que les voy a compartir ahora porque como pueden ustedes imaginar no todos los poemas tienen autor o autor conocidos algunos son anónimos a mí me gusta pensar que puede ser que sean anónimas por eso escribí un artículo que tiene que ver con eso porque toda la vida hemos dicho anónimo quizás sea anónima y esto es lo que nos imaginamos que puede estar detrás de esa palabra que que rotula muchos poemas de siglos pretéritos el diccionario dice que una obra anónima es aquella que no revela el nombre de su autor o autora sin embargo es también cierto que dentro de toda creación anónima laten los sentimientos y las pasiones y los miedos y los anhelos de alguien que vivió amó y soñó de la misma manera que cualquier otro autor reconocido por la historia un poema anónimo es un enigma irresoluble dotado de perpetua juventud y misterio ¿cómo sería la persona que hace tres siglos o cinco o siete escribió este verso anónimo que me acaba de emocionar al leerlo hoy? es que amamos a los anónimos y a las anónimas claro porque cualquiera sabe quién está detrás yo creo que cuando narramos el libro hay un elemento que nos gusta mucho contar también que es la razón del título dicen que no hablan las plantas porque se llama este libro así en aquella reunión mítica de león lleno las terrazas varias mesas de las terrazas de aquella terraza de león inviertas de poemas y de este vaquí este vaquí era un día de mucho sol era un día de verano no había aire no había brisa no había ningún movimiento y y estábamos diciendo ¿cómo va a titularse este libro? es complicado ¿qué título le damos al libro? ¿cómo elegimos un título ideal? y de pronto esto sé que siempre que lo contamos surgen dudas de que sea cierto nosotros dentro de la credibilidad que podamos tener entre ustedes garantizamos que lo es y esperamos que nos crean porque lo es es cierto de pronto en un momento determinado se levantó una leve brisa de viento que yo no sé ni siquiera si merece el calificativo de brisa ni el adjetivo leve tan pequeño solo fue que eligió uno de los folios y lo llevó al suelo como a dos metros de nosotros no con la intención aparente de arrastrarlo para que tuviéramos que correr detrás de él simplemente lo tiró de la mesa al suelo entonces nos levantamos al recogerlo y al ver ese poema ese folio con el poema correspondiente recuerdo que nos miramos en el acto con esa sensación de reconocimiento a veces que dices aquí está porque increíblemente era el poema dicen que no hablan las plantas de Rosalía de Castro y nosotros sentimos que de alguna manera el espíritu de la propia Rosalía al vernos en aquel día de calor tal vez pensando que podíamos morir a causa del sol vino a socorrernos con su título y con su poema porque verdaderamente de pronto fue algo así como decir ya no es posible que el libro se titule de otra manera ya es así esta historia no la podemos dejar pasar es un elemento tan hermoso que no lo podemos dejar pasar pero es que además por supuesto el libro abre la antología y nos parece que esta ilustración de la primavera este poema esta ilustración de Raquel Lagartos resume perfectamente el espíritu del libro una mujer sola una mujer que camina por la naturaleza preguntándose si se cumplirán sus sueños si la sociedad opresiva en la que vive le permitirá realizarse le permitirá ser libre etcétera 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 nos pareció que no podía iniciarse el libro mejor y que no podía haber mejor título que este que yo creo que es el poema que antes de que si quieres sigamos dialogando de más cuestiones pues nos gusta leer para digamos concluir lo que es la presentación de lo que es cómo se hizo el libro entonces yo creo que lo leerás que me ha dicho yo seguro agradeciéndole a Rosalía esa mano que nos echó eligiendo el título por nosotros ella dijo así dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dijeron pero no es cierto que siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha y el prado hay canas en mi cabeza hay en los prados escarcha mas yo prosigo soñando pobre incurable sonámbula con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan astros y fuentes y flores no murmuréis de mis sueños sin ellos como admiraros ni como vivir sin ellos antes de finalizar de todas maneras tenemos que preguntaros como con que ritual tenemos que leer este dicen que no habrá en las plantas un pequeño apunte y es que esto es una apreciación personal pero desde el premio biblioteca breve a mi particularmente la narrativa de Fernando Marías me aporta muchísima serenidad lo que es el espíritu poético de Raquel Lanceros siempre me ha aportado una luz también muy especial no me parece azaroso que ambos los dos estén conspirando proyectos y que se materialicen en bellezas como este dicen que no hagan las plantas según estabais hablando daba la impresión de que podría ser hasta un camino hasta contemplativo o meditativo esta lectura ¿qué propuesta hacéis para que leamos? ¿dónde tenemos que leer? ¿cómo lo tenemos que hacer? pues yo diría que en primer lugar en libertad extrema quiero decir que si alguien quiere coger el libro ahora y ponerse a leerlo en un banco y leerlo entero pues es una forma ¿no? o sea porque ante todo pero ¿cuál sería la forma ideal que hemos pensado? tal vez esos 52 poemas que son uno por cada semana del año pues de alguna forma es bonito pensar que el lunes si leyes el lunes como comienzo de semana y te toca la semana yo no sé en qué semana del año que tocara hoy por ejemplo pues lees ese poema y yo creo que si uno lee un poema al día ese poema quiere una importancia particular porque si sabes que vas a leer por las mañanas mientras tomas el café por ejemplo solo ese poema pues ese poema pienso que te va a hablar de una forma especial o pienso que te va a generar preguntas o te va a obligar a ti a guardar preguntas aunque solo sea como un juego es decir ¿por qué ha tocado este poema ahora? ¿qué podría querer decirme este poema? yo pienso que esa es una una cuestión muy interesante de la literatura cuando cuando tú te preguntas ¿qué puede estar queriéndome decir este libro a mí? y este juego se hace particularmente divertido yo diría con un poema empiezas la mañana diciendo bueno pues este es el poema que me ha tocado hoy yo creo que es la forma bonita de leer para alargarlo y pienso que luego se puede compartir y pienso que que es un un libro que puede darse a otros para que para que se adentren en este conocimiento de la poesía que yo la sensación que tengo de verdad es que cuanto más convivo con el libro una vez ya he hecho es curioso que cuando acabas un libro si el libro está vivo te genera cosas y te da cosas eso es infalible no falla nunca o sea tú haces un libro que tenías una idea un proyecto una manera de hacerlo querías tentar una cosa y el libro cuando está hecho no solamente es algo distinto a lo que tú querías hacer aunque basado en lo mismo pero ha tomado de alguna manera su propio camino sino que una vez terminado yo creo que esa vida sigue latiendo ya ajena a ti y ya a veces por su propio camino y entonces yo por ejemplo ahora del libro observo que creo que verdaderamente es un libro magnífico para que la gente se adentre en el conocimiento de la poesía porque esa idea de que las cápsulas poéticas intensas hermosas todas poderosas sean cuna y tengas esa especie de límite que el juego te propone de solo este a la semana hasta la semana siguiente nada entonces voy a leer el poema voy a fijarme bien en la ilustración voy a buscar en la colección de micronovelas el nombre de la persona que escribió ese poema y voy a preguntar a mí una cosa que me ocurre mucho es que cuando leo un poema que me impresiona pues siempre tengo tendencia a si paso por una librería juego a entrar a esa librería a ver qué poemario de ese autor que me ha impresionado existe entonces creo que puede generar muchos juegos no sé qué opinas tú yo creo que hay la verdad es que el libro ofrece tantos itinerarios como personas quieran acercarse a él es verdad que está concebido como una especie de diario más bien de semanario que contiene un poema por semana ahora por ejemplo que estamos en la tercera semana del otoño digamos que el poema en el que estamos sería este que es La caída de las hojas de un poeta mexicano llamado Francisco Sosa Escalante poco conocido en España pero 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 muy elegido en México un poeta del siglo XIX pero conozco personas el otro día me escribía un amigo que se había hecho con el libro y me decía estoy empezando por la primavera precisamente porque estamos en otoño y tengo ganas de sentir algo primaveral que se oponga a lo que veo por la ventana y hay hay personas como dices que se lo leen todo seguido y hay personas que van leyendo una estación pues cada mes yo creo que los itinerarios o hay personas que a lo mejor leen un poema y dentro de uno leen otro y ven las las ilustraciones yo creo que proponen tantos itinerarios como la libertad del estado de ánimo de cada persona siempre así que tenemos que decir que tenemos micro relatos dentro del relato general por ejemplo en el verano para darles un ejemplo de lo que estoy diciendo y también les cuento un poco de de algunos de los sortilegios que se esconden el verano empieza con con un anónimo con el romance del conde Arnaldos que que es muy veraniego pero después nos pareció que había tres poemas que dialogaban entre sí que son una noche de verano de Antonio Machado en el que él describe la muerte de su amor y este hilo de la muerte sigue en la noche última que forma parte del diario de Marga Hill Reset una una artista de la generación del 27 muy poco conocida pero a veces no se la nombra ni siquiera cuando en el que